Te escuchamos bien. Puede parecer contradictorio por este momento de León, especialmente por la situación que pasa con los arbitrajes. Te cuento que aquí recibimos llamadas de la gente para opinar de la fecha y todos son críticas para el arbitraje, Johan. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que puede haber decisiones arbitrales en donde verdaderamente no pueden cambiar la historia de un compromiso. Puede cobrar bien, puede cobrar mal, algunas faltas por el medio sector, por ahí que pueden ser o no pueden ser, pero esto ya es de mucha relevancia. Una mano, ni siquiera una mano ni siquiera pegada, una mano totalmente estirada, donde el juez de línea tiene que verlo clarito. Ya nos pasó una vez allá en el estadio, en el Heracle Cate, cuando un metro adentro de la pelota y no cobraron un gol. Y otra vez nos vienen, y los perjudicados al final somos nosotros. Y otra vez contra Alianza, Johan. Otra vez contra Alianza. Y otra vez contra Alianza. O sea, Alianza es un buen equipo. Alianza es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Que no necesita de estas equivocaciones arbitrales para poder ganar un compromiso. O sea, nosotros somos llanos y justos de que nosotros sentamos dormidos en el primer gol. Pero de ahí, los últimos 20 minutos de León de Huánuco fueron verdaderamente buenos para nosotros. Lo metimos en un arco a Alianza y en el segundo tiempo fue parejo. Pero nuevamente una falla arbitral nos perjudica y nos quita la ilusión de seguir manteniendo una regularidad de hace 7 fechas que no veníamos sin perder. Ahora, Johan, ese error arbitral, por lo que interpreto de tus palabras, le cambia la cara al partido. ¿Pudo ser otro resultado teniendo en cuenta que León apretó un poco más después en el compromiso? Yo creo que sí. O sea, un 1-0 es también difícil. Pero ya un 2-0 y jugando de visita es más complicado todavía. Como tal vez ese 2-0 tal vez Alianza nos podría haber hecho 5, como te digo. No sé si más adelante hubiera... o tal vez ese 2-0 lo hubiéramos ganado nosotros tal vez 3-2. Pero, o sea, a lo que vamos es que lastimosamente eso influye mucho en el resultado. Y que justamente ahora perdimos por esa diferencia de un gol que al final le influyó para que Alianza le caiga con los 3 puntos. Ahora, Johan, apelo un poco a tu experiencia, a tu capacidad de decir siempre las cosas de frente. ¿Cuál es tu opinión respecto a la situación de esta de liguillas par, impar y que los clubes están tratando de acomodarse y todo eso? ¿Cuál es tu posición respecto a eso, Johan? Para mí no me gusta. Te lo digo honestamente. A mí no me gusta. Primero que este es un campeonato en donde se dijo de que las dos últimas fechas, para que no haya la determinación de que algunos equipos se puedan estar ubicando, que pueden perder, que pueden ganar para ubicarse en el par o impar, se iban a jugar a la misma hora. Pero ahora vemos que han jugado un equipo el día de ayer, ahora se juega otro equipo a las 2 de la tarde, el día lunes juegan otros. Al final, la programación tiene que ser para todos iguales en estas dos últimas fechas, porque todo el mundo se está jugando diferentes cosas. A León lo único que le importa es estar en par o impar, lo único que le importa es seguir sumando puntos. Nosotros estamos mentalizados en que a fin de año podamos conseguir un torneo internacional para el León. Pero lo más importante es que de acuerdo al rendimiento, uno ya puede estar apelando a buscar cosas más grandes. Pero esto de que se juegue un día y después los otros, no apela a la veracidad de este torneo. ¿Por qué? Porque en estas dos últimas fechas deberían de haberse jugado los partidos todos a la misma hora. A propósito del sistema de campeonato, Johan, tú que has tenido la suerte de triunfar en México, de hacer buenas campañas en Colombia, y has analizado los campeonatos en ambos países a los cuales hago referencia, ¿qué podríamos nosotros copiar de los sistemas de campeonatos? Porque aquí cada año, Johan, desde que juegas al fútbol, y tú juegas al fútbol desde bastante chico al fútbol profesional, los campeonatos han variado. Cada año el torneo es distinto. Pero digamos, ¿qué podríamos copiar de México o de Colombia para hacer un campeonato medianamente decente, no? Este es un campeonato largo. Es un campeonato largo. Es un campeonato en donde todos los equipos tienen que tener paciencia. Porque puedes estar primero en las primeras fechas, pero al último es donde te agarra el cansancio, te agarra el trajín y todo. Y ahí verdaderamente no se ve el desenvolvimiento. Yo creo que debería existir como antes había, una apertura y una clausura. Más simple, ¿no? Es más simple, en una apertura donde se juegue todos contra todos, igual partidos de ida y en el clausura jugar los partidos de vueltas. Claro que para eso debería de haber más equipos, ¿no? Porque con 16 fechas te sobraría mucho tiempo de descanso. ¿Todavía sueñas, todavía te ilusionas con llegar a la selección? No sé si ahora, de repente más adelante. No sé. La verdad de las cosas, yo tengo una espina ahí, porque en mi mejor momento, el año pasado que estuve yo en el Itaúi, en agosto, julio, en cuatro partidos, llevaba seis goles en Colombia, era el goleador del fútbol colombiano, estaba haciendo la figura del fútbol colombiano. Ni te miraron, ¿no? O sea, ni me miraron. Entonces, es difícil para uno que está en el exterior y haciendo las cosas bien en un fútbol, tal vez un poquito más competitivo que el de nosotros, estar haciendo las cosas bien y siendo figura, que no lo tomen en cuenta. ¿Crees que es una decisión de, esa decisión de no haber tomado en cuenta Johan? Y te lo pregunto por lo que habla la gente, por lo que habla el hinche. ¿Es una decisión, crees, del técnico o del grupo? Porque tú has tocado un tema importante. O sea, digamos que tu forma de ser te hace ver con un tipo agrandado, un tipo, digamos, votado, ¿no? Por eso te pregunto yo. ¿Una decisión del técnico o del grupo, crees tú? No sé si será del técnico o del grupo, pero yo siempre he matado por mi equipo. Pero lastimosamente, Johan Fano, cuando dice las cosas de frente y cuando no es un chopamedias, cuando no es un lambiscón de nadie, a ese lo tiendan de agrandado, a ese lo tiendan de soberbio, a ese lo dicen que, ¿qué has ganado tú? ¿Qué has ganado tú? Esa es la única palabra que se estipula acá, ¿a quién has ganado? Y no es así. Porque uno tiene que decir, gracias a Dios he tenido una enseñanza desde chico a decir las cosas como son. Y esto me puede haber tenido consecuencias, como también me ha hecho generar muchísimos amigos. Pero cuando uno dice las cosas como son, lo tildan de agrandado, lo tildan de esto. Yo no sé si será el equipo en esto, pero yo lo único que sé es que cuando estoy en mi institución por el equipo, yo nunca me ha gustado perder, siempre he dado lo mejor, siempre soy el ejemplo en los entrenamientos, siempre soy el primero en entrenar, el último en irme. Y si a uno no les gusta que a uno lo juzguen o esto, pues ese ya no es un tema mío. Pero yo no sé, yo creo que hay que tener una personalidad y una responsabilidad bueno para tomar decisiones dentro de la selección. Johan, ¿este momento del loco Vargas amerita convocarlo a la selección? Yo no sé, Juan es un jugador importante. Tú mejor que nadie lo sabe, ¿no? Claro, yo Juan, a Juan lo aprecio mucho, lo conozco mucho. Juan siempre va a ser un valor importante dentro de la selección por lo que puede generar, por su honradez al jugar, al ganarse bien los frejoles, al correr, al meter. Y creo que pues, ahorita no se encuentra en un momento óptimo. Futbolísticamente, no creo que esté en un momento óptimo, pero yo creo que siempre es bueno tener la presencia de él para motivar al grupo, ¿no? No.